... Amigos, estamos en las 11 de la mañana, 35 minutos y les contábamos antes de irnos a la pausa que vamos a tomar contacto con Luciano Delgado, está estudiando ciencias políticas, es politólogo le queda el último año ya para recibirse, es así, Luciano, buen día, bienvenido gracias por estar con nosotros en esta mañana Buen día, Johnny, muchas gracias por la invitación y un saludo para ti y toda la audiencia Bueno, primero que nada, ¿cuántos años tienes actualmente, Luciano? ¿Cuántos años? 22 años, cumplí el 27 de agosto Y ya te queda muy poquito para recibirte, ¿no? Muy poquito, muy poquito, unas materias y la tesis, ya quedan los últimos pasos Primero que nada, ¿por qué decidiste ser politólogo? Bueno, en el liceo ya los últimos años me interesó la parte de la política tuve una materia de Derecho y Ciencias Políticas y bueno, me empezó a interesar esos temas y empecé a buscar qué carrera podía ser más afín con ese perfil y encontré un poco de casualidad la Ciencia Política Y era un poco lo que buscabas, te encontraste con esa necesidad de estudiar Ciencias Políticas ¿Era más o menos lo que pensabas previo a estudiar Ciencias Políticas? Sí, sí, como ocurre en todas las carreras, un poco los primeros años siempre son mezclados tienen varias materias de varias ramas que capaz que a uno no es lo que principalmente le llama pero después ya en el segundo y tercer año y ahora en el último sí, sí, es lo que se espera de la carrera Bueno, hablando de lo que sucedió el domingo, ¿qué análisis hacen ustedes los politólogos? en este caso tú que sos un politólogo joven con respecto a lo que sucedió el pasado domingo en la segunda elección o balotaje como le han dicho en estos últimos días Bueno, la elección era un poco lo que se esperaba en las últimas encuestas de opinión pública todas las encuestadoras estaban previendo ese resultado que obviamente las encuestas tienen su margen de error y pueden llegar a equivocarse pero sistemáticamente todas las encuestas y de diferentes encuestadoras estaban dando una leve diferencia a favor de Orsi entonces bueno, era un poco lo que se esperaba de la elección ¿Por qué termina ganando Orsi? ¿Por qué la gente se vuelca a elegir a Yamandú Orsi como presidente de nuestro país? Bueno, como muy temprano para capaz que hacer una inferencia tan exacta pero la gestión desgasta la gestión de... el que le toca gobernar siempre termina perdiendo por algún lado siempre las expectativas son mayores y el gobierno con la gestión siempre termina perdiendo votos la gestión de estos últimos cinco años le tocó varias dificultades externas como la pandemia la sequía la diferencia de precios con Argentina que bueno, también obliga a la gestión a acomodarse según vaya corriendo el tiempo porque siempre hay mucha previa de análisis y de programa de gobierno y bueno, cuando te surgen esas cuestiones externas tienes que ir acomodando sobre la marcha Llama un poco la atención la cantidad de votos anulados y en blanco que tuvimos en estas últimas elecciones más de 100.000 votos, ¿no? Sí, sí y es un poco más arriba del promedio que solía tener el Uruguay en los últimos años y llama la atención sí, también llama la atención en octubre que Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle con un discurso de antipolítica sacó dos diputados entonces llama la atención, sí, llama la atención hay cierto descontento con el sistema político pero bueno, digamos que es menor el gran porcentaje de la población uruguaya sigue creyendo en los partidos políticos sigue creyendo en la democracia que parece que no pero es algo de festejar que nosotros capaz que no nos damos cuenta porque vivimos en la vorágine diaria pero el Uruguay tiene fuerte institución y fuerte democracia y la gente sigue creyendo en que los políticos pueden dar respuesta a los problemas que es lo importante Sí, hoy lo comentaba Celso que le llamaba la atención inclusive porque bueno, lo llamaban algunos periodistas argentinos a él para hablar un poco de las elecciones en Uruguay y le llamaba la atención eso, ¿no? que no hay una grieta que no hay un enfrentamiento bueno, pudo haber alguna excepción ahí con algún caso aislado después en los festejos pero que en definitiva pasando raya la gente se comporta y tiene respeto por el otro más allá del fervor obviamente y en la previa a las elecciones pero destacaban eso la paz y la tranquilidad y el respeto que hay en Uruguay con respecto a otros países como por ejemplo en Argentina donde la grieta es mucho más amplia por supuesto y hay enfrentamientos donde no termina nada bien muchas veces porque hay como esa situación de tensión permanente, Luciano Sí, sí, claro que sí siempre las comparaciones son odiosas pero nosotros al estudiar los regímenes de gobierno y la política necesariamente lo tenemos que hacer y observamos la región por un lado Brasil también con sus problemas y su extrema polarización Argentina también con la grieta y entonces de vez en cuando por más que hay que exigirle a los políticos que siempre sean mejores si nos comparamos con la región estamos muy bien que siempre hay cosas para mejorar pero no solo el día de la elección o el día previo o el día después de ya enterados los resultados sino que en toda la campaña como tú dices hay excepciones capaz de algún episodio pero en toda la campaña en todo el año desde que arrancó la campaña los militantes yo que estoy viviendo ahora en Montevideo por estudio en todos los lugares donde militan hay frenteamplistas y hay gente del Partido Nacional del Partido Colorado y nunca pasa nada y al revés siempre hay buen trato y más en los militantes que parece que no pero los militantes se llevan muy bien sean de un partido o del otro y eso es algo a destacar que es algo de la cultura uruguaya de la cultura nuestra que siempre hay que hay que valorar y no hay que darlo por hecho Luciano ahora la coalición va a tener que evaluar obviamente lo que ha sido esta derrota a manos del Frente Amplio y va a tener que barajar y dar de nuevo como se dice pensando en las elecciones seguramente en las elecciones departamentales y municipales porque recordemos que se elige intendente y alcalde en el mes de mayo del año que viene seguramente ahí va a haber charlas conversaciones para analizar lo que ha sucedido en estas elecciones y rearmar el equipo de alguna manera ¿no? Sí en las elecciones concretamente acá en nuestro departamento la coalición republicana votó 3.000 votos más que la fórmula del Frente Amplio que es una diferencia chica ¿no? para ser el electorado rochense que tenemos alrededor de 66.000 votantes es un 3.000 votos de diferencia con que 1.500 votos cambien para las elecciones es un escenario súper súper competitivo y seguramente el Partido Colorado el Partido Nacional el Cabildo Abierto todos los miembros de la coalición departamentales deben estar analizando el ir bajo un lema común porque las elecciones son muy parejas van a ser voto a voto seguramente acá en nuestro departamento y en muchos departamentos más entonces tienen que analizar lo que puede llegar a ganar que es el ir juntos también las posibles diferencias que tengan bueno limar esas perezas y seguramente tengan que ir bajo un lema común claro además es interesante lo que lo que tú planteabas son dos elecciones también distintas esta no tiene nada que ver de repente porque ganó la coalición por 3.000 votos en esta instancia de elección digamos de elección nacional donde se eligió el presidente es muy distinta a lo que sucede en lo departamental y en lo municipal son dos elecciones totalmente distintas a estas es decir todo puede cambiar disculpa Johnny si no te preguntaba si todo puede cambiar en ese escenario si si yo creo que las lógicas de la elección presidencial que son en octubre y el balotage y la elección de mayo que es intendente y alcaldes me parece que son unas lógicas súper diferenciadas alguien que sea un votante del frente amplio y vote a Orsi puede estar contento con ese voto en noviembre pero en mayo capaz que está contento con la gestión departamental y votar a la coalición o por el caso contrario alguien que haya votado a la coalición en esta elección puede cambiar el voto por otra circunstancia más departamental que se vota más la cuestión geográfica donde uno vive y hace el análisis con la vista donde la gestión la ves la vives los cinco años es más cercana entonces yo creo que las lógicas departamental y nacional en las elecciones son distintas si bien hay mucho hay un cierto relato creo yo que es que bueno no se puede si en lo nacional ganan un partido en lo de mayo tienes que votar el mismo partido porque si no se va a trancar el gobierno quiero darle un mensaje de tranquilidad a la gente que las leyes electorales y las leyes de presupuesto en Uruguay funcionan funcionan espectacular tenemos las instituciones muy diferenciadas de lo que es la política y cuando Tabaré Vázquez era presidente y Aníbal intendente por ser amigos o por ser del mismo partido no es que se le daba más dinero o cuando ahora que la calle Pou y Alejo son del mismo partido tampoco por ser amigos o lo que sea se le da más dinero sino eso ya está prefijado en el presupuesto entonces lo que importa en las elecciones de mayo es la gestión departamental que es lo que cada gobierno haga con el dinero que le toca claro porque muchas veces lo que tú mencionabas Luciano la gente por ahí piensa bueno tengo que votar si salió ganador el frente voy a votar al frente amplio para alinear el departamento con lo nacional y lo que tú decías es muy cierto las partidas ya están establecidas y por más ya ha pasado de hecho pasa en el gobierno del partido nacional que hemos tenido es decir hay otros departamentos que son del frente amplio sin embargo el dinero llega a destino no es que se va a trancar el departamento por eso porque sea el gobierno un color departamental y distinto a nivel nacional ¿no? si, si eso es totalmente así entonces siempre alguno cuando me cruzo o algo te pregunta un poco preocupado con el voto de mayo y bueno creo que son elecciones distintas que se vota una gestión o una posible crítica entonces son elecciones distintas lo que tú decías va a ser muy renida ¿no? por esa diferencia mínima que hay de votos actualmente ¿no? si, súper competitiva además si nos acordamos en mayo de las elecciones en mayo no en el 2020 las elecciones departamentales el partido el partido nacional tuvo alrededor de 1800 votos más a nivel de intendencia un número similar entonces ya con las elecciones pasadas que fueron súper reñidas y ahora viendo este escenario de noviembre seguramente van a ser súper competitivas las elecciones y después hay que tener en cuenta los votos blancos y anulados si se repite esa tendencia que aquí fueron 1234 votos en blanco y 1882 anulados hablamos de casi 3000 también entre blancos y anulados Luciano la coalición va a tener el trabajo de acercarse a la gente rendir cuentas y decir bueno esto esto es lo que hicimos intentar captar votos de esos indecisos que ahora en noviembre votaron en blanco y por el otro lado el partido de la oposición el frente amplio va a tener que también salir a buscar esos votos indecisos esos votos en blanco esos posibles descontentos con la gestión departamental y va a ser una elección donde la campaña se va a decidir en que van a trillar los barrios y van a ser casa por casa seguramente los dos lemas la coalición republicana y el frente amplio porque los dos los dos los dos lemas están esperando que que sea muy competitiva y que se decida por un par de votos Luciano te agradecemos por estos minutos aquí en en Solari Radio tengo un montón de mensajes de gente saludándote vecinos de la Paloma que están muy contentos por por bueno por tu trabajo por tu estudio buen día un saludo a Luciano gran futuro politólogo no solo de Rocha sino del país un abrazo y estoy escuchando desde Montevideo nos dice el amigo Germán que está por ahí Germán Rivero que deja su mensaje después otro dice buenos días amigos un saludo y un abrazo para Luciano felicitaciones por su trabajo dice el amigo Quintana después otro mensaje que es de tu hermano que está ahí firmemente escuchando dice un saludo especial para los dos que fue quien nos hizo además la conexión yo no sabía que que estabas estudiando ciencias políticas y que estabas por recibirte de politólogo y fue él quien quien bueno nos puso ahí en contacto para poder contar con tu palabra y realmente es un orgullo para nuestra comunidad para la Paloma poder contar con un politólogo local alguien de referencia local más allá que pues te expandas y que surjan las posibilidades a nivel nacional pero tener a alguien de referencia es muy importante para nosotros y más una persona joven como es tu caso acá nos dice otro mensaje dice hola Johnny que grande el lucho gran persona gran futuro politólogo pero juega poquito el truco recién le estamos enseñando un abrazo grande para los dos dice Fernando Delgado que deja deja su mensaje y su saludo después otro dice buenos días buenos días negro un grande lucho un abrazo del amigo Richard que está trabajando seguramente en el taxi después Silvia dice felicitaciones a Luciano es decir mucha gente que te quiere y que bueno comparte un poco lo que expresábamos el orgullo de tener a un politólogo de La Paloma dice felicitaciones al futuro politólogo palomense nos dice Cecilia Barrera que nos deja su mensaje y así muchos vecinos que te estiman que te aprecian y que te desean lo mejor en esta etapa así que en un año y poquito ya estamos ahí con el título en mano prácticamente Luciano ¿no? Sí, sí, sí ya en menos esperemos que antes de julio del año que viene y les mando un saludo a todos los que están escuchando y escribieron que bueno siempre es difícil el continuar la carrera en rocha pero voy a hacer todo lo posible para siempre estar cerca después de recibido y aportar ideas y aportar programas al departamento que es lo que uno siempre siempre quiere totalmente y es también un mensaje para los más jóvenes que están del otro lado de repente escuchando y que están ahí indecisos que voy a hacer con el estudio y que sí se puede de que hay oportunidades hoy y que se puede lograr como en tu caso ser un profesional y elegir además lo que a uno le gusta hacer tengo más mensajes este dice buen día Johnny felicidades a Luciano saludos de Adrián mucha suerte y a seguir adelante nos dice Beatriz Waller que seguramente la conoces por el liceo y que hoy ya está jubilada pero siempre está atentamente escuchando la mamá de Fernando además felicidades para Lucho buen futbolista de Club La Guada infantil también me dicen por acá Vicky que deja su mensaje que eso es lo lindo también de compartir con los vecinos y bueno y por dónde vas a agarrar Luciano una vez que te recibas para qué lado vas a ir para alguna consultora cuál es tu idea de a quién más una vez que obtengas el título bueno me gustaría agarrar experiencia en Montevideo que básicamente está toda la salida laboral allá pero pero enseguida tengo la idea de volver a Rocha para lo que te comentaba un poco antes de aportar aportar ideas aportar una una nueva visión aportar conocimiento especializado técnico desde un humilde lugar de politólogo pero esa es la idea volver al departamento y ayudarlo que al final al fin y al cabo es donde uno nació y uno es como es por el contexto donde nació que acá somos todos amigos o conocidos nos conocemos a algún lugar entonces estaría para mí sería increíble volver y aportar desde algún lugar pero para luchar para el departamento que sea un departamento más desarrollado que tiene todas las posibilidades para hacerlo y concretamente la paloma también siempre siempre se dice que puede llegar a tener un mejor futuro entonces aportar desde este lugar ideas y propuestas para ayudar en ese sentido si totalmente siempre se habla de que es una joyita sin pulir la paloma rocha porque lo tiene todo pero a veces nos cuesta tanto abrir un poquito más la cabeza y como tú decías desarrollar y crecer por eso también es interesante el aporte que hagan ustedes los más jóvenes los que vienen avanzando y creciendo y además capacitándose como es tu caso siendo un profesional creo que es por ahí el camino también te mando un abrazo Lucho gracias por estos minutos y nos reencontramos en cualquier momento para seguir hablando de temas políticos que nos importa todo nos reencontramos cuando tú quieras gracias Johnny y muchas gracias a toda la audiencia gracias hasta un próximo encuentro nos vemos esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro canal de Youtube pueden buscar Solari Radio lo buscan ahí o Solari Media Group y está toda la nota con Luciano a quien le agradecemos por supuesto por sus minutos aquí en Solari Radio La cotización de la moneda en Solari Radio es una presentación de Cambio Mayorano bueno veamos como abre el dólar hoy 41.50 43.90 el peso argentino 002.006 el real 7.850 el euro 43.70 44 perdón 47.70 compra y venta respectivamente como siempre cotizaciones de los amigos de Cambio Mayorano de Cambio Mayorano